¿Qué cuento quieres escuchar esta noche? Uno donde salgan superhéroes. De acuerdo, pero mejor que sean superhéroinas. Érase una vez en un país muy, muy lejano. Mírala, si es que es una guarra. Se puede ser puta, pero no una hija de la gran puta. ¡Becaria, que tu coño no es una señal de esto! ¡Deja que elijan! ¿Por qué le llamas becaria a las chiquillas? Porque la cabrona trabaja más que todas nosotras juntas y cobra la mitad. Mamá, ¿y los superhéroes no existen? Sí, y son mucho más fuertes y más valientes que los superhéroes. Pues sí que está mala la cosa. Ni a la becaria se la llevan. Desde luego. Porque si no la chupa ella, que por 10 euros abre la boca, imagínate las que nos damos a valer. Un fracaso, vamos. Aquí muertas del asco todo el día. Pues yo tengo mi orgullo, chica. Yo no me voy con el primero que me da 5 euros ni loca. Si yo quiero folla por nada de dinero, yo me voy a una discoteca y me trinco de gratis al musculito más bueno de toda la pista, ¿ok? Si yo vengo acá todos los días para trabajar. Y trabajar es para ganar dinero. Además que para puta becaria ya tenemos una. ¿Sabes cuál es la primera regla de las superheroínas? No. Tienen que ir vestidas con trajes muy llamativos y tener un nombre extraño que se parezca a su ropa. Así pueden ser reconocidas en cualquier lugar y en cualquier momento. ¡La madre que parió a la luna! ¡Tan chala de la cabeza! ¿Se puede saber qué hace el niño aquí? No me regañéis, niña. Que estoy en un papelón. Necesito que os quedé con Simón hasta la noche. ¿Dónde? ¿Aquí? Donde sea, pero lo necesito. Pero, Luna, ¿tú estás viendo dónde estamos? Que esto no es una guardería. Que esto es un polígono lleno de putas. ¿O es que no nos has visto? Ya lo sé, coño. Pero le he explicado que se trata de un juego. No se va a quitar la venda de los ojos. No va a haber nada. ¿Y si le pasa algo? ¿No le va a pasar nada? No le va a pasar nada porque yo confío en vosotras más que en nadie. Niña, que no es la primera vez que nos sacamos las castañas del fuego. No sabe cómo necesito que me las saquéis a mí ahora. He buscado por cielo y tierra, pero no encontré a quien se pudiera quedar con él. A mi vecina se le ha presentado a su hijo John que otra vez en la casa, que se ha escapado del centro. Que no voy a dejar a mi niño en una casa que parece un ambulatorio con tantas jeringuillas. Y no me miréis así, coño, que bastante hija de puta, bastante mala madre me siento por hacer esto. Otra vez has quedado con el tío ese, ¿no? Con el de los ojos bonitos. Sí. Es que me paga mucho dinero. Y yo necesito ese pellizquito para hacer las maletas. ¿Tanto te paga por follar? Y por hablar. Bueno, por escucharle. Tiene los ojos preciosos. Es muy raro. Pero está forrado y yo necesito ese dinero. Mira. Sería una hija de puta si dejaras al niño con cualquiera. Pero somos nosotras. Y si me tengo que matar con quien sea para que el niño no se entere de nada, me mato. Más seguro que conmigo no va a estar niño en ningún sitio. Anda, corre y vete. Y ya no te quiero ver más por aquí. Tú que vas a poder salir. Aunque te vayas a echar mucho de menos, pedazo, guarra. Corre, anda. Cariño. ¿Recuerda el juego del que te hable? Sí. Muy bien, Simón, muy bien. ¿Y a qué vamos a jugar? A cambiar de vida. Eso es. Pero para eso me tengo que marchar. Y no te puedes quitar la venda del ojo. Si te la quitas, perdemos. Y seguiremos igual. Si te la dejas, ganaremos el primer premio. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es, Simón? Una vida nueva. Eso es. Una vida nueva y mucho mejor de la que tenemos. ¿Y qué más sabes? Que me quieres. Sí. Te quiero mucho. Tienes que ser valiente. Dependemos de ti para ganar el primer premio. Hola, Simón. Hola. ¿Te acuerdas de nosotras? Mira, ¿cómo se va a acordar si tiene los ojos vendados? ¿Tú estás loca? Sí. Mi madre ha dicho que soy mi hija de madrina. ¡Subo! Hay que ver que cada vez te lo has buscado a los pequeños. Rebequita. ¿Qué? Tápale las orejas al niño. Ok. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿O si realmente no son super heroínas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A que no sabe cómo le decimos a tu madre? ¿Luna? ¿Pero si ella se llama Catalina? Claro, tonto. Eso es... Su nombre de superhéroes como Superman o Robin Hood o Spiderman. Es su nombre secreto para que nadie la descubra. Solo nosotras sabemos quién es en realidad. Simón, ¿tú ves... ¿Aquella que está allí? Pues esa es una supervillana. ¿Y mi madre? ¿Y mi madre por qué no está aquí para luchar contra ella? ¿Por qué? ¿Por qué sabe que nosotras la tenemos vigilada? ¿Mi madre? ¿Mi madre está luchando contra el super villano? Claro que sí. Claro que sí. A la luna le temen todo eso, hijo de... Todos esos malos. Y los hijos de los malos. También le temen. Además, ella es la mejor luchando. Cuando tú te duermes, ella se viene acá a entrenar. Porque, mi niño, tú tienes que saber que estás en el mejor campo de entrenamiento de super heroína del mundo entero. Acá vienen las mejores solo para que tu mamá les enseñe a pelear. Ahorita mismo seguro que se está enfrentando a algún malo, que tiene una bomba escondida y que está planeando, no sé, destruir el mundo. Pero, mi niño, tú no te me tienes que preocupar. Porque seguro, seguro que tu mamá le está dando una buena paliza. Porque tu mamá es buena. Tu mamá es experta en judo. ¿Tú sabías eso? ¿A que no? Pues ya lo sabes. La verdad es que tu mamá es el único. Ya lo sabes. Por eso. Ya lo sabes. 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 Música 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 Anda Simonsito, ponte la venda No querrás que tu mamá piense que has perdido, ¿verdad? Ay, espérate, yo te la pongo Recuéstate un poquito Estás cómodo, mi amor? ¿Si? No te preocupes, seguro que mi madre no ha terminado de salvar el mundo Seguro, seguro que está luchando Duérmete mi niño, duérmete mi amor La luna te lleva en su corazón La luna se duerme en el malecón Las hadas te cuidan bajando su voz La luna se apaga en el hormigón La negra se queda con el dormilón Duérmete mi niño, duérmete mi amor La luna te lleva en su corazón La luna se duerme en el malecón Las hadas te cuidan bajando su voz Duérmete mi niño, duérmete mi amor La luna te lleva en su corazón Mamá, ¿y si a una superheroína le pasa algo? ¿Quién la cura? No lo sé Ese es otro cuento diferente La luna te lleva en su corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.